Andrés, aquí seguimos los tremendos del arroyo, será por mi orgullo, suena y dice Después de esta noche que soñé contigo, siento un desespero porque no te miro Pasa por mi mente lo que un pensamiento, me está enamargado en su maldito celo Hace una semana de que no te veo y mi corazón siente un desespero Será por mi orgullo, será por el tuyo, me la paso triste, me encerro en mi mundo Pues me he decidido a volver a verte, ojalá te encuentres y que tengas suerte Quiero darte flores, también serenatas, de este te quiero como te extrañaba Y hace una semana de que no te veo y mi corazón siente un desespero Será por mi orgullo, será por el tuyo, me la paso triste, me encerro en mi mundo Y hace una semana de que no te veo y mi corazón siente un desespero Será por mi orgullo, será por el tuyo, me la paso triste, me encerro en mi mundo Y hace una semana de que no te veo y mi corazón siente un desespero Gracias por ver el video